La Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social organizó el ciclo Palestina en Lucha, caminando hacia la liberación de nuestros pueblos. La periodista y escritora Estela Caloni dio una conferencia en el inicio de ese ciclo. Partiendo del tema de Palestina, que es un tema muy fuerte, muy doloroso, donde nunca se ha cumplido ninguna resolución y donde hay un pueblo ya prácticamente al que se le ha quitado casi todo su territorio. Es una situación muy dura, con mucho padecimiento, es un exterminio de una población. En este siglo XXI, que nosotros decíamos, bueno, va a ser el siglo de la descolonización definitiva, estamos viendo guerras coloniales, que son guerras coloniales de invasión y ocupación de países, porque el ocupante gobierna esos países. Han perdido todo, han perdido soberanía, independencia, todo, y una cantidad de población cometiendo los primeros genocidios del siglo XXI. Tanto en Afganistán, como en Irak, como en Libia, como en Siria, como en Yemen ahora está sucediendo, como en República Centroafricana. No necesitan un virrey. Hay formas más sutiles, más refinadas, pero no menos crueles. ¿Cómo se van tomando los países? Por ejemplo, tenemos una invasión de mineras. Monsanto recoloniza territorios y destruye nuestros propios sembrados. Donde hay bases militares de un país extranjero, han perdido soberanía. Entonces, si siguen sembrando bases para una dominación política, una dominación económica, y lamentablemente con todo un aparato militar, eso es el problema más grave que nosotros tenemos en este periodo histórico, recuperar definitivamente nuestra independencia, lo que estábamos logrando con la integración de América Latina y el Caribe. Y los organismos de derechos humanos se quedan luchando solo, porque, por ejemplo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó ante Naciones Unidas algo para terminar con los mercenarios, con la utilización de mercenarios en las nuevas guerras. Y solo América Latina, Europa, no quiso saber nada, porque lamentablemente están pagando mercenarios. Desde el punto de vista de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en estos últimos años, desde la invasión afganistana hasta acá, son de una crueldad inusitada, inusitada, nunca vista. La actual de los mercenarios, a los que ellos mandan por delante para no usar tropas, y después le van abriendo caminos con los bombardeos. Es muy cruel, muy cruel. Entonces, para los derechos humanos es una afrenta, que existan guerras coloniales y que existan intentos de recolonización de un continente que quiere ser independiente definitivamente, que no quiere vivir con una independencia media. No sé si los pueblos nos están dando cuenta de que estamos perdiendo nuestro único lugar en el planeta y en el sistema. Creo que hay que actuar con mucha inteligencia, que hay que conocer mucho, que hay que ubicar los conflictos donde están, cómo son, cómo se desarrollan, cuál es el proyecto de la potencia de la que somos dependientes para este siglo XXI, para América Latina. Yo planteo desde mi punto de vista que es o recolonización o independencia. No hay ninguna otra posibilidad.